Mi Amigo Enemigo Mi Amigo Enemigo Mi Amigo Enemigo Mi Amigo Enemigo Y te contamos con Hayas a loco, no quita mi amigo, pero voto enemigo Me contaba un poco, hayas a loco, no quita mi amigo, pero voto enemigo Aguacima cansa, mi amigo, mi amigo, enemigo Ay, me quieres ser fuerte, no es tan bom Mi amigo, enemigo, con otra nada más que un pasito Mi amigo, enemigo, son sojitos, tres caras Mi amigo, enemigo, paso tus cinco, tres caras Mi amigo, enemigo, de mi cara limpia, me trame lo mami Mi amigo, enemigo, te mi cara limpia, me trame lo mami Mi amigo, enemigo, me estaba el pingo hasta tu vo Mi amigo, enemigo, la bolsina vaga, amigo Mi amigo, enemigo, para rebotar Mi amigo, para que abotar Mi amigo, 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 mi La crista de Garzón. Te contamos con, vayas a loco, porque está mi amigo, pero no enemigo. Agua, si me cansa, mi amor. Mi amigo, enemigo. Mi amigo, enemigo. Por notar nada más que un vasito. Pasó un botín, dos tres caras. Pasó un botín, dos mil caras. De mi cara limpia y terminó, papi. Quinta taipín, basta bubo. Por notar nada más que un vasito. Mi amigo enemigo. Por notar nada más que un vasito. Mi amigo enemigo. Pasó un botín, dos tres caras. Mi amigo enemigo. Pasó un botín, dos mil caras. Mi amigo enemigo. Por notar nada más que un vasito. Mi amigo enemigo. Por notar nada más que un vasito. Mi amigo enemigo. Por notar nada más que un vasito. Mi amigo enemigo. Por notar nada más que un vasito. Mi amigo enemigo. Chau, chau Chau, chau Chau